Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Esta es la razón por la que todo mundo habla de Scarlett Johansson. A través de redes sociales se han difundido algunas fotografías de la actriz estadounidense Scarlett Johansson, que han levantado mucho revuelo en las redes sociales. En las imágenes se puede ver a la rubia con un bikini azul, pero ahora en vez de halagarla, lo que le llovió fueron críticas y ataques. Y es que varios dijeron, ¿qué le pasó a Scarlett Johansson? Pues en realidad no le pasó absolutamente nada. La chica es muy hermosa. Lo que sucede es que las fotografías fueron tomadas al natural y de manera infraganti. Es decir, sin utilizar retoques fotográficos y mostrando cómo ella es realmente. ¿Pero por qué atacaron tanto a Scarlett? Bueno, en las imágenes se le ve en la playa con una pancita y con piel de naranja, por lo que varias personas se burlaron de su apariencia y le dijeron que era una gorda celulítica. De inmediato varios seguidores de la actriz salieron en su defensa y dijeron que se trata de una mujer natural, la cual simplemente está disfrutando de un rato de playa. Además aseguraron que las mujeres son perfectas siendo imperfectas. Además incluso tras esto se hizo viral un mensaje que decía 10 cosas por las cuales Scarlett Johansson es la mujer perfecta. Y estas son las supuestas 10 cosas. Hasta hace unos meses sus medidas eran 86 de cadera, 55 de cintura y 91 de busto. Pero Scarlett tomó la decisión de disminuir su busto, el cual era natural, con el fin de dejar de ser una chica sexy y así poder interpretar papeles más serios, en los que pudiera mostrar su talento como actriz. Y es que tristemente se sabe que no le dan papeles tan serios simplemente por sus pechos. Número 9 Ella mide 1.63 Por eso tiene la estatura perfecta para cualquiera. Número 8 Todo es natural ¿Sabías que todo en ella es un regalo de la madre naturaleza desde su cabello hasta sus pies, pasando por su siluete? Incluso cuando una revista aseguró que ella había sido operada, la revista fue demandada por estar mintiendo. Número 7 Inteligencia Scarlett es una chica muy brillante y preparada, ya que no solo ha sido actriz, también ha participado como productora, directora y hasta escritora de varias películas. Número 6 Cantante Scarlett tiene una voz de ángel, por eso la hemos escuchado en varias cintas, y su amor por la música es tanto que hasta tiene su propia banda. Además, ella inspiró la famosa canción de Katy Perry, I Kiss A Girl. Y es que Perry dice que estaba ojeando una revista cuando se encontró con una imagen de Scarlett Johansson, y le dijo a su novio, yo me besaría con esa actriz. Número 5 Le gusta la política Ha mostrado interés por participar en la política de su país. Por ejemplo, en el año 2008, colaboró en la campaña para la presidencia de Barack Obama con el eslogan Yes We Can. Número 4 Le gusta ayudar Scarlett confesó que ella pasó hambre y de niña sobrevivió con la ayuda social. Es por eso que ahora promueve ese servicio en Estados Unidos. Número 3 Tiene una hija pequeña y aunque trabaja todo el tiempo, la procura mucho. Además, la hija de Scarlett cree que su mamá es una superheroína de verdad, no solo porque trabajó con los Vengadores. Número 2 Es rica y exitosa. Ella ha participado en decenas de películas bastante famosas y muy taquilleras, y la mayoría ha tenido los papeles importantes o hasta el protagónico. Es por eso que es una de las actrices más ricas del medio. Y por si fuera poco, en la siguiente cinta de La Viuda Negra, se dice que le pagarán 25 millones de dólares por participar en ella. Número 1 No cree en la monogamia Hoy en día la actriz está separada del padre de su hija, y ha anunciado que se casará por tercera vez. Pero ella comentó en una entrevista que no cree en la monogamia. Es decir, solo estar con un hombre. De esta manera, todavía hoy tenemos una oportunidad, aunque se case. Además, su primer esposo fue Ryan Reynolds. Eso significa que si te casas con ella, estarás conectado con el intérprete de Deadpool. Por si fuera poco, sus esposos han sido un actor, un intelectual y un cómico. Es así que tiene Chansey, ya que ella es abierta a todo. Bueno, estas son 10 cosas de Scarlett Johansson, que para muchos la vuelven la mujer perfecta. A mí en lo personal, la verdad se me hace una mujer muy hermosa y también bastante inteligente. Además ha crecido por ella misma. Es por eso que un poquito de panza y celulitis, la verdad para mí no le veo problema. Además, como último, nadie es perfecto. Y diría mi abuela, dime qué crítica es y te diré también de qué careces. ¿Les soy honesto? Por eso a mí me encanta Scarlett. Si tú también crees que es una mujer muy hermosa y que tener un poco de panza y celulitis no es pecado, dale like a este video. Ahora sí me despido, pero te recuerdo, tengo un canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.